Música Bienvenidas niñas y niños a una clase más de lengua materna, clase bilingüe, sexto grado. Maestro, bienvenido. Maestro Lucio, es un gusto compartir con ustedes este espacio. Hola niños y niñas, soy el maestro Lucio Martínez Félix, hablo la lengua chinanteca en su variante de Jitlán y estoy muy contento de estar con ustedes en esta clase. Lillana y Joaquín, Lillana y Lucio Martín. Un gusto tenerlo nuevamente en esta clase, maestro Lucio. Bueno, investigando un poco, encontré que los hablantes de la lengua chinanteca se llaman a sí mismo, ¿cómo maestro? Sahunmi. Sahunmi, que significa gente de la palabra antigua y su idioma pertenece a la familia lingüística otomangue, la cual cuenta con 11 variantes. La región chinanteca, también identificada como Chinantla, se encuentra a unos 100 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Y usted ya nos había comentado que existen chinantecos en Veracruz, dando un proceso de desplazamiento una vez que hicieron la presa Miguel de la Madrid. ¿Este proceso de desplazamiento cambió muchas formas tradicionales en la vida de los chinantecos en Veracruz, maestro? Pues debo decirte, Joaquín, que cualquier desplazamiento de tu lugar de origen es difícil, pero como nuestra cultura y nuestra lengua son muy fuertes, nos supimos adaptarnos al cambio y hemos conservado y fortalecido nuestras prácticas culturales que están arraigadas en nuestra forma de ver y entender el mundo, es decir, de nuestra cosmovisión. La adaptación a su nuevo hogar fue un proceso fuerte, pero finalmente enriquecedor. Así es, estimado Joaquín. Gracias. Antes de comenzar con nuestra clase de hoy, les quiero comentar que la región de la de donde viven los chinantecos en Oaxaca es conocida históricamente como la Chinantla. Y en ella comparte vecindad con otros pueblos como los mazatecos y cuicatecos y algunos pueblos nahuas en una zona montañosa. Quisiera compartirles a las niñas y los niños y a ti, Joaquín. Sí, maestro. Un video sobre una comunidad de la Chinantla donde se encuentra el bosque más antiguo. El bosque más antiguo. Eso despierta mucho mi curiosidad, maestro, porque desconocemos muchas de las riquezas naturales que tenemos en el país. Entonces, vamos inmediatamente con el video sobre el bosque más antiguo, ubicado nada más y nada menos que en la Chinantla. Vamos. Yo me llamo Luz Roberto Cruz Hernández. Soy chinanteco, vivo en el pueblo que se llama Santiago Antepec, Islán, Oaxaca. El chinanteco es una de las pocas lenguas tonales. Te voy a dar un ejemplo. El otro ejemplo es Tó, que quiere decir plátano. Tó, quiere decir hoyo. ¿Escucharon la diferencia? Tó, tó. Aquí cerca de mi comunidad hay un lugar muy especial que las gentes conocen muy poco. Se trata de un bosque muy, muy antiguo. Aquí le decimos bosque mesófilo. Te voy a llevar. Vamos a conocer el famoso caudillo. Don Raimundo sabe bien dónde está. Estamos en el lugar, en el Cerro Relámpago del municipio de Santiago, como Altepec, a donde habita el caudillo. Ese es el caudillo, mira. Ese es el caudillo, el árbol, árboles padres, que son estos. Y acá tenemos el árbol padre o madre y acá tenemos su retoño. Esto es la punta del caudillo, cuando se va creciendo poco a poco, luego se va cambiando de color, luego hasta ponerse de este color verde fuerte. Árboles como el caudillo solo se habían encontrado en fósiles. Era como los árboles abuelitos, los más viejitos, pero aquí en nuestro bosque lo tenemos más vivo que nunca. O podemos tocarlo, podemos acariciarlo, no como en otras partes que son fósiles o son fotografías. Entonces, el nombre del caudillo en chinanteco, en nuestra lengua materna, es Maunlo. Este es un árbol rarísimo que, nada más en este lugar, de todo el mundo lo podemos observar. Ese es el árbol orgullo del serpueblo chinanteco, del municipio de Santiago, con Maltepec. Todo lo que ustedes, lo que podemos apreciar en esta parte de aquí, donde vemos la sombra, todo es el caudillo. Aquí hay tantos árboles que a veces llega poca luz del sol y se ve medio oscuro. En este lugar, además del caudillo, hay otras plantas muy raras. Mira, acá tenemos un helecho que mide unos 5 o 6 metros de altura y que todavía podemos encontrar más grandes y más gruesos. Por eso se llama helecho arborescente. Atrás de mis espaldas podemos ver el helecho, cómo es que va creciendo a poco. Este es un helecho todavía chiquito, no como los que ya hemos visto anteriormente, que ya están bien altos. Este árbol se llama helecho, en nuestro idioma se llama mamonó, luego que es cierre para cuando ya empiezan a salir estas caspas de color negro, y es cierre para hacer postes de caza. Un biólogo nos explicó que este lugar es un tesorito. Él dice que esto es un relicto del Pleistoceno. Yo me imagino que esto quiere decir que es muy viejo o antiguo. Él mismo nos contó que la tierra se influyó mucho hace miles de años. Y que esto pasó varias veces. En el periodo de frío, todas las plantas morían, menos las que estaban en zonas protegidas. Esto es justo lo que pasó aquí en nuestro bosque. Como todo estaba rodeado de montañas, las plantas no se morían. Y por eso queda toda esta vegetación. Toda esta vegetación que ves ahorita es igualita a la que había cuando caminaban los dinosaurios por la tierra. A mí me gusta sentarme a pensar cómo era la vida cuando existían los dinosaurios, las plantas del caudillo. Cómo esas plantas se conservaron, como los dinosaurios ya se murieron, y esas plantas todavía siguen presentes acá. Cómo es que se protegieron de la congelación, o por qué se protegieron, y por qué esas plantas nada más se pueden ver en fósiles. Y acá, en este lugar, lo podemos tocar, lo podemos acariciar, o lo podemos ver presentemente. Y acá, pues, don Raimundo nos vino a enseñar, porque siempre nos dice que cuando nosotros seamos grandes, lo tenemos que cuidar. ¡Qué sorprendente, maestro Lucio! A lo largo de las visitas de los profesores de diversos estados de la República Mexicana a esta clase de sexto grado, he aprendido muchísimo. Hoy, por ejemplo, me entero de este maravilloso bosque y de este árbol tan particular. De verdad, me encantaría conocerlo. Con mucho gusto, Joaquín, te recibiremos allá. Gracias, maestro. Una de las características de los pueblos originarios es su hospitalidad, de su gente. En mento y hospedaje no van a asfaltarte. ¡Qué bien! Gracias. Muchas gracias, maestro Lucio. Muy bien. Ahora, vayámonos con la clase. El día de hoy, hablaremos sobre nuestra forma de ver y entender el mundo, y cómo ésta se refleja en las prácticas culturales que nos dan identidad y sentido de pertenencia. La concepción de la forma que tiene el cosmos, de la naturaleza, de los dioses, de la condición de los seres humanos y de su papel en ese cosmos, es conocida como cosmovisión, es decir, visión del cosmos o del mundo. La cosmovisión de los pueblos indígenas influye en cada aspecto de su vida, pues tiene que ver con la forma en que se explican los fenómenos naturales y con la manera en que se interactúan con la naturaleza, organizan su vida social y religiosa, se comportan en el mundo y se relacionan con los dioses y con otros seres que existen en el mundo. Aunque cada pueblo indígena tiene una cosmovisión particular relacionada con su lengua, su historia y su medio natural. Las cosmovisiones indígenas comparten muchos elementos esenciales. ¿Quiere decir que la cosmovisión está presente en todos los ámbitos de la vida de los pueblos indígenas? Precisamente, estimado Joaquín, alumnas y alumnos, hoy trataremos de responder a estas y otras preguntas relacionadas con nuestras formas de ver y entender el mundo. Y para responder a tu pregunta, te invito a ver la siguiente cápsula con don Leopoldo y Cupertino. Claro, vamos a verla. Hola, ¿qué tal? Yo soy don Leopoldo, ¿sí? Y fíjense que les quiero platicar un tema interesantísimo de vida. ¿Qué es la cosmovisión? Bueno, antes de decirles, les voy a comentar que todos, 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 todos tenemos una cosmovisión, ¿sí? Aunque no lo sepamos, todos, hasta, sí, sus mamás, sus papás, sus amigos, sus amigas, sus vecinos, el señor de los tamales, el Cupertino, todos tenemos... ¡No, don Leopoldo! ¡Yo no tengo eso que estás diciendo! Sí, Cupertino, ¿cómo no? ¡Claro que temes! ¡No es cierto, don Leopoldo! ¡No le hagan caso! ¡Me está levantando falso! ¡Yo no agarré eso! No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si la cosmovisión no se agarra. La cosmovisión, ¿sí? Es la forma en que los seres humanos vemos, entendemos, comprendemos o imaginamos el cosmos. ¡Ah! ¿El cosmos? Sí, el cosmos es el mundo o el universo, para que me entiendan mejor, el cosmos es todo lo que nos rodea, nosotros mismos formamos parte de él y todos comprendemos al cosmos o al mundo, pues de cierta manera, ¿verdad? ¡Pero, don Leopoldo! ¡El mundo es el mismo para todos! Bueno, pues sí, pero no, porque cada persona o pueblo o cultura puede entender al mundo, al universo o al cosmos de manera diferente, y eso es lo que determina las creencias, las costumbres y las formas de ser de cada quien. ¡Ay, no, don Leopoldo! Pero si yo tengo una cosmovisión y usted tiene otra cosmovisión y todos tenemos una cosmovisión diferente, ¿cómo sabemos cuál es la verdadera cosmovisión? Ah, pues mira, Cupertino, no existe una cosmovisión que sea la verdadera, ni ninguna es mejor que otra. Algunas son parecidas, otras son muy diferentes, pero todas expresan valores, creencias, que son importantes y que debemos comprender y respetar. ¡Ah! ¿No? Pues cada cabeza es un cosmos. Muy bien, Cupertino, ¿eh? Muy bien. Y es por eso que siempre debes recordar esta frase. El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. ¡Ah! ¡Don Leopoldo! Usted siempre dice unas cosas muy profundas. ¡Ay, por eso lo admiro tanto al don Leopoldo! ¡Qué inteligente es! No le vayan a decir, pero esa frase me la fusilé del Carl Sagan. ¡Qué bárbaro! No me mido, ¿eh? Maestro Lucio, ahora tengo más claro el concepto de cosmovisión y seguramente nuestras alumnas y alumnos también. ¿Cómo continuaremos nuestra clase, maestro? Para continuar con nuestra clase del día de hoy, retomaremos un ejemplo que refleja la cosmovisión de uno de los pueblos indígenas de México, el pueblo mazateco de la Sierra Norte de Puebla y su danza de los hueventones, con lo que celebran el Día de los Santos Difuntos, que es una práctica cultural compartida por la mayoría de los pueblos indígenas de México, cada uno con sus formas distintas de hacerlo. ¿Me ayudas a leer la presentación, Joaquín? Claro, maestro, sí. La palabra hueventón proviene de la lengua náhuatl. Es un alma vieja que se atavía de sol para bailar entre los vivos. Huehué es una palabra de origen náhuatl que significa viejo o anciano y está ligada al dios del fuego ancestral, Huehueteotl. A su vez, este dios viejo está asociado al sol. La tradición dice que por la noche del 27 de octubre, las ánimas salen de sus tumbas para visitar el mundo de los vivos y reencarnan en los huehuentones. Para recordarlos y celebrarlos, la danza se ejecuta al compás de violín, guitarra, güiro, tambor, el cuerno de toro para llamar a los chonijopno. Meses antes comienzan a ensayar la música. Esto sucede según la ubicación de la comunidad, ya sea por su clima frío o por ser tierra caliente. Se acompaña del ritual de la elaboración de la corona de flores y la cera. Durante la celebración Todos Santos, Simiquia, la fiesta dura ocho días y en el caso de algunas comunidades, dura hasta un mes. Muy bien, estimado Joaquín. Gracias. Gracias. Ahora te pregunto, ¿esta presentación es un texto narrativo, extenso, es un poema, una canción o es una nota informativa? ¿Qué te parece? Más bien es algo así como un resumen, porque menciona de manera general a los personajes, las características de la danza, cuándo y para qué se realiza y cómo se prepara. Es correcto, estimado Joaquín. Gracias, maestro. Con este ejemplo, alumnas y alumnos, les mostraremos una forma de cómo llevar un portador textual. En este caso, una ficha de resumen, la información sobre una de las prácticas culturales que muestra elementos de nuestra cosmovisión. La ficha de resumen, la ficha de resumen, la ficha de resumen, la ficha de resumen, práctica cultural, danza y música tradicional. Nombre de la práctica, la danza del chamá o guentones. Se habla la lengua mazateca, variante lingüístico, la Sierra Negra de Puebla. Grado escolar, sexto grado, nombre de mi escuela, ustedes pondrán en su escuela. Y algunos aspectos de la cosmovisión que aborda. En este caso, para la cultura mazateca, la danza se interpreta como la relación que existe entre los momentos del siglo de la vida con la muerte y con lo sagrado. Y ahora, alumnos, para concluir, alumnos y alumnos, les proponemos un reto. Investiguen sobre una práctica cultural que integre elementos de su cosmovisión. Puede ser una danza, un ritual para la petición de lluvias, la celebración de una fiesta patronal, los mitos o leyendas sobre el origen de sus pueblos o sobre la relación que tienen con la naturaleza, entre otros. Pregunten a sus papás o a un familiar cercano o a los sabios de la comunidad acerca del tema o práctica cultural que hayan elegido. Utilicen el ejemplo de ficha de resumen que les propusimos o, si les es posible, consulten a su maestra o maestro, quienes seguramente les orientarán para el desarrollo de esta actividad. Así, iniciarán una colección de fichas de resumen sobre la cosmovisión de su pueblo que podrán compartir con sus compañeras y compañeros de aula e integrarán a los materiales didácticos de su biblioteca de aula una vez que regresen a sus escuelas. Maestro Lucio, si me permite, para concluir nuestro programa, les mostraremos a nuestras alumnas y alumnos un relato del pueblo chinanteco que muestra parte de su cosmovisión. Adelante. 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 La Niña del Río es un cuento muy popular en la región chinanteca. Como se han comentado en clases anteriores, mucha de la sabiduría de los pueblos originarios está resguardada en la tradición oral, misma que ha sido transmitida de generación en generación hasta nuestros días. Dentro de la tradición oral está en gran medida la casmovisión de los pueblos originarios. A lo largo de los programas de Aprende en Casa, he tenido la fortuna de enriquecer mi acervo de la literatura de tradición oral. Así como de la nueva palabra. Y he quedado fascinado de toda esa cosmovisión que se manifiesta tanto en las historias no escritas como en los textos escritos. Muy acertado documentario, Joaquín. Gracias, maestro. Por eso invito ampliamente a las niñas y los niños que aprovechen la oportunidad que tienen de vivir en comunidades donde todavía se preserva la tradición oral. Las abuelas y abuelos son los máximos portadores de este conocimiento ancestral y lamentablemente no son valorados por las nuevas generaciones. Gracias, maestro. Maestro Lucio. A lo largo de las clases, los profesores que nos han visitado en clases pasadas han recalcado ese punto, la de valorar a los sabios de nuestras comunidades. ¿Cómo identificarlos? Es muy sencillo. Basta con saber quiénes son parteras, parteros, hierbateras, hierbateros, hueseras, hueseros, cocineras, pulsadores, músicos, danzantes, contadoras y contadores de historias. Pregunten a sus papás, vecinos, amigos y familiares. Queridas alumnas y alumnos, hoy es un día especial porque cerramos un ciclo escolar que ha sido difícil, pero al mismo tiempo retador. Porque nos ha impulsado a aprender y emprender nuevas formas de comunicarnos con ustedes a través de un medio tan poderoso como la televisión. Estamos agradecidos por esta nueva experiencia y deseamos ya vernos y compartir nuestros conocimientos y experiencias con nuestros alumnos y alumnos en las aulas. Gracias, maestro Lucio. Es nuestro programa de despedida y por ello los personajes que nos han acompañado en esta clase también quieren enviar sus palabras a las niñas y niños de sexto grado. Adelante con Cupertino y Jimenita. Niñas y niños, felicidades por haber llegado en el Tren del Saber a la última estación. Sí, muchas felicidades a todas y a todos. Llegaron compartiendo, dialogando y escuchando. Gracias por sus valiosas participaciones y porque también nos permitieron compartir con ustedes. La experiencia del confinamiento ha sido difícil, pero nos ha dejado muchos aprendizajes que nos han fortalecido. Hemos aprendido el valor de estar juntas y juntos, aunque a la distancia, de compartir, de respetarnos, de escucharnos, de la tolerancia y de la igualdad, entre muchos otros aprendizajes. Ha sido muy interesante y divertido viajar en este Tren del Saber. ¡Adiós! ¡Adiós! Emotivas palabras de los Puppets de Aprende en Casa 3. Por mi parte, no me queda más que despedirme y pedirles que se sigan cuidando y aprendiendo con mucho empeño. Por eso hoy solo diremos... ¡Hasta pronto! Gracias, maestro. Hasta luego. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con La Cosmovisión de mi Pueblo, de lengua materna, clase bilingüe, sexto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, Ciencias Naturales. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, nos puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.c.gov.mx Gracias, maestro. Hasta luego, un gusto. Hasta luego, nos vemos. Bye, bye. Hasta luego, imagina. La Cosmovisión de mi Pueblo 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 La Cosmovisión de mi Pueblo